Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas, así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida. Sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, es el mismo Señor Jesús que nos invita a que lo aceptemos como el buen pastor de nuestras vidas. No puede acontecer algo más maravilloso en nuestra vida, que Jesús sea quien la conduzca. Que Jesús sea el pastor de nuestras vidas. Y por esto proclamemos con el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero mis queridos hermanos, hagamos un pequeño examen. En verdad, ¿quién es el pastor de nuestras vidas? ¿Quién conduce nuestras vidas? ¿A quién seguimos? ¿A quién escuchamos? El Señor Jesús nos conoce. ¿Será que nosotros lo conocemos a Él? ¿Será que nosotros escuchamos su voz y lo seguimos? Por esto, ¿quién es el buen pastor? ¿Quién guía nuestras vidas? ¿A quién escuchamos más? ¿A quién estamos siguiendo? Porque podemos tener la tentación de dejar de escuchar a Dios y empezar a escuchar las voces de otras personas y hacerle caso a las ideologías y descuidar nuestra experiencia de Dios como el buen pastor de nuestras vidas. Puede acontecer también que escuchemos más la voz de la tecnología, de los medios de comunicación, que no usemos bien los medios de comunicación y que estemos dejando de escuchar la voz de Dios. Y también una manera de escuchar la voz de Jesús el buen pastor, es escuchar al Santo Padre, el buen pastor, en nombre de Jesús de toda la humanidad. Por esto, mis queridos hermanos, hagamos un pequeño examen a quien escuchamos. Y seamos felices haciendo de Jesús el buen pastor de nuestras vidas. Y seamos felices aprendiendo de Jesús, hacernos otros pequeños buenos pastores en la misión que se nos ha encomendado. Jesús ha venido para darnos vida, dar su vida por nosotros. Y por eso yo doy la vida por mis ovejas, dice el Señor. Mis queridos hermanos, vivamos la alegría de decir desde lo profundo de nuestro corazón, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para sus familias.